A continuación les presentaremos el grupo de danza Aire Latino. Este grupo se consolida en el año 2019 y es allí donde se conforma por dos parejas de baile. En el carnaval de la Comuna 1 Popular representará el barrio Granizal, un territorio donde los conflictos sociales y la marginalidad no opacan el talento artístico y cultural, la cohesión, la resiliencia y la capacidad de sobresalir ante las dificultades que se han presentado a lo largo del tiempo. Con ustedes el grupo Aire Latino. Hola, mi nombre es Sebastián Martínez Cardona, soy el director artístico del grupo Aire Latino, el cual se consolida en el año 2019 como una propuesta para la transformación de contextos sociales por medio de bailes de salón, los cuales intentan exhibir el amor, el respeto, la pasión, etc. Y intentamos vincular los valores propios de la Comuna 1 Popular. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.